¡Espejito, espejito! ¿Qué nos deparará el futuro? Muéstrame qué será de nuestras aventuras y conjuros. ¡No! ¡Horroroso! ¡No! ¡Ah! ¡Pasadísimo de moda! Eso es chulo. ¿Chulo? La frase no es espejito, espejito. ¿Cuál es el modelo más chulito? ¡Oh! Los chicos malos reciben demasiadas atenciones para mi gusto y yo tengo muy buen gusto. No sé, Audrey. Yo aprendí a mis propias carnes que no importa cómo somos por fuera. A la gente le encanta su estilo radical de malotes y su ropa tan oscura. No creo que a la gente le encante su ropa oscura. Le encanta su... Su pelo espabila. Cuando Mal te cambió el peinado pasaste de ser Jane la Sosa a Jane no tan sosa. Prueba conmigo. No tengo poderes mágicos. Tu madre es el hada madrina. Ella y Maléfica son las personas más poderosas que existen. Si Mal tiene poderes, ¡tú también! Nunca lo había pensado. ¿Recuerdas bien el hechizo de Mal? Yo le pedí un peinado nuevo, pero Lonnie le pidió un peinado guay. Me quedo los dos. Quiero algo realmente alucinante. Adelante. No sé si... Te estoy muy agradecida. Eres una amiga, Jane. Actúa con cuidado. Sustituye el viejo por... Un alucinante peinado. Ahí va. Ahí va. ¿Estoy diferente? Desde luego. ¿Estoy alucinante? A mí me alucina. ¡Bien! Públicalo. ¡Bien! Gracias por ver el video.